Según un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el último año más de 100.000 personas pasaron al trabajo informal, aunque hay que mencionar que en Guayaquil y Machala aumentó el empleo formal. La última encuesta nacional de empleo del INEC indica que entre junio de 2018 y junio de 2019, alrededor de 18.000 personas consiguieron un empleo adecuado, pero más de 120.000 pasaron a la informalidad. El representante de la industria textil refiere algunas posibles razones. Es el tema de la migración, por un lado, y también que mucha gente perdió su empleo pleno. No podemos retrasar más la reforma laboral. Tenemos que buscar la manera de hacer que las reglas de contratación en el Ecuador sean mucho más dinámicas. En ciudades como Machala y Guayaquil aumentó el empleo formal. En esta última, el empleo adecuado pasó de 49,6% a 54,7%. La informalidad creció y se evidencia esto en algunas ciudades. El empleo adecuado pasó en la capital de 59,1% a 55,2%, mientras que el subempleo se incrementó de 9,9% a 14,3%. Es el caso de Manuela, de 42 años. Vive de las ventas informales de gafas, gorras, entre otros productos. En este sector, ubicado cerca de bancos y centros comerciales, se venden las calles frutas, juguetes, carteras, perfumes y todo tipo de comida. El gobierno nacional ejecuta planes para incluir a jóvenes al empleo, ya que 20 de cada 100 están desempleados. Todas las iniciativas que van encaminadas a la generación de empleo, a la productividad, y más aún a través de la economía popular y solidaria, serán directamente respaldadas por el gobierno nacional. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos.